Bueno, esto en realidad surge a partir de un llamado al 911 de un vecino que advierte movimientos sospechosos de una persona en parques de unas casas, ahí por la calle Nueva de Julio, que está cerca de lo que es Avenida Bunge. A raíz de esto, personal de guardia urbana y de policía se acercan al lugar, empiezan a hacer un rastrillaje en la zona y pueden dar con este individuo gracias a las características precisas que aporta el vecino, así que en ese lugar es donde se produce la aprehensión sobre Avenida Bunge, casi intermédanos. En realidad no fue un hecho consumado, así que fue calificado por la Fiscalía como violación de domicilio y tentativa de hurto en base a las declaraciones que hicieron los vecinos que pudieron advertir los movimientos de esta persona, un individuo de sexo masculino, como te decía, de 39 años de edad, domiciliado en la localidad de Ostende, gente de acá del partido de Pinamarca. El sujeto, o sea, no llegó a concretar el robo, pero sí había ingresado un departamento. No llegó a ingresar, estuvo en inmediaciones sobre el parque y sobre balcones, se hizo bastante, se adentró sobre el terreno de la casa, pero no llegó a ingresar al departamento. Para destacar en este caso la actitud del vecino en alertar al 911, siempre es algo que estamos insistiendo y tratando de divulgar el papel importante que tiene el vecino común en este tipo de hechos. Te diría que en el 90% de los hechos que son esclarecidos hay la participación del dato o la información que aportan los vecinos. ¿El hombre que ya fue liberado tiene antecedentes penales? No tenía antecedentes. Esta persona ayer estuvo aprendida todo el día, digamos toda la noche, pasó en la comisaría hasta que el fiscal le tomó la declaración hoy temprano por la mañana y ordenó la libertad justamente por esta cuestión, que no tenía antecedentes. Otro caso policial que conmocionó al ámbito político fue el robo que sufrió o que denunció haber sufrido Javier Pisolito. Bueno, en este caso fue sobre uno de sus vehículos que tenía estacionado en la casa, digamos en el parque de la casa. Le abren el auto sin violencia sobre el mismo y le sustraen documentación que tenía, documentación que después fue hallada por personal policial a pocas cuadras del lugar. A raíz de esto hizo la denuncia policial, intervino policía científica también para hacer un relevamiento de rastros sobre el coche, así que esperemos que haya algún resultado respecto de esto. Muchos de los hechos que suceden en Pinamar son esclarecidos gracias al aporte y al trabajo que hace policía científica, así que esperamos que sea positivo el resultado, más allá que también se ha hecho un relevamiento de cámaras. Nos parece un hecho que es importante teniendo en cuenta la personalidad y el año político que estamos transcurriendo en cuanto a la campaña. Es un hecho similar, si se quiere, con lo que le ocurrió en su momento a Martín Yesa, ¿no? Hace ya más de un año también le habían abierto el auto y no le habían robado nada. Exactamente, las mismas características. Si bien ha habido otros hechos sobre vehículos a vecinos en Pinamar, lo que uno ha advertido por lo que ve de las cámaras, ¿no? El análisis que hace es que antes de generar una violencia sobre el vehículo para abrirlo, el delincuente constata que haya hecho elementos de valor dentro del vehículo. En este caso no había elementos de valor, por eso es que a uno le llama la atención cómo sucedió el hecho.